...han ido bastante bien, ha habido... ...bueno, coopera siempre la misma gente... ...los socios más antiguos son los que concursan... ...en juegos que se hacen... ...concursos de billar, de... ...parchí, dominó... ...eh... ...de juegos de cartas también... ...ayer tuvimos el concurso de cocina... ...que tuvo mucha aceptación, tuvimos 14 concursantes... ...sí, porque no ha habido problemas que de lo que se trata... ...que las fiestas se realicen sin ningún problema... ...no, esta mañana hemos hecho una chocolatada... ...entonces ahora se ha comenzado una hora de zumba... ...luego vienen los colegios, el Garrufé y el Ángel Arroca... ...con la actuación de los niños... ...y a última hora, el colofón de la fiesta... ...es una orquesta, Remembe Show... ...que es baile para todo el mundo... ...bueno, pues que la gente se une un poco más... ...estos días por lo menos estamos todos juntos... ...se hacen actividades... ...y es lo que se trata, de... ...de dar ánimo a la gente... ...después de la crisis que estamos pasando... ...yo creo que es una buena opción.